Sabiendo que es nada bueno hoy, es nada bueno. ¿Quieres ver algo? ¿Qué? ¿Quieres ver algo en la perversa? Mira yo te iba a preguntar ¿Pasó algo con la energía métrica? ¿Por qué? Porque yo estaba en el baño y se va, viene la luz y yo no sé si el aire está frío, pero me están dando unos caloros fríos raros. Y no sé, algo pasa extraño. Venía del trabajo y de momento veo algo negro y después se desapareció. Sí, mi amor, el aire está bien. Algo puede ser un bajón que da, mi amor, y vamos caminando y está aquí pasando por ahí. Pero esto no es normal. Vamos a jugar aquí pasando por ahí lo menos. El aire está bueno, mira. Está friando, déjenme friar. No es normal lo que está pasando. No sé, no es verdad. Nunca me escuchan.